Datos que nos animan a seguir trabajando, datos que valoramos positivamente desde el Grupo Parlamentario Socialista, los cuales unidos también al incremento de la afiliación a la seguridad social, que se incrementa en 12.587 personas. Son datos que, como les digo, nos animan a seguir trabajando, nos animan a que este Gobierno, el Gobierno de Emiliano García Pájez, siga impulsando el crecimiento empresarial, siga apoyando y poniendo en marcha políticas activas de empleo que generen crecimiento empresarial y que generen empleo en Castilla-La Mancha. Tenemos datos que nos animan a la esperanza, datos que nos llaman y nos indican que Castilla-La Mancha va poco a poco mejor, datos que nos indican que la situación económica de Castilla-La Mancha va mejorando. Frente al mensaje siempre de catástrofe y frente al mensaje alarmista que otros dirigentes, sobre todo los del Partido Popular, hacen, la realidad es que hoy en Castilla-La Mancha la creación de empresas es positiva. Se salda con un dato positivo. En los últimos nueve meses, más de 1.850 nuevas sociedades, es decir, siete nuevas sociedades al día se constituyen y se crean en Castilla-La Mancha. Un dato positivo, un dato que nos anima a seguir trabajando y un dato, sobre todo, que no solo nos congratulamos y nos alegramos del dato positivo del paro, sino nos alegramos también de cómo Castilla-La Mancha poco a poco va en la senda de crecimiento.